Pues ahora sí que cuando la perra es brava hasta los de casa muerden, ¿no? Disculpando lo vulgar de ese dicho, pues tan cínico es el presidente como es la propia gobernadora, pero más aún los líderes o el líder, perdón, del Congreso local que es Antonio Jiménez Gutiérrez, defendiendo a capa y espada ayer en la sesión del Congreso, diciendo que la oposición quiere calificar a Campeche como guerrero, como Tamaulipas, como Michoacán. Entonces, los señores, la verdad, independientemente de todo, son muy cínicos, muy mentirosos, haciendo creer o tratan de creer de que los ciudadanos campechanos todavía nos engañan en el tiempo de la conquista con los espejitos, ¿no? Pues te voy a comentar lo siguiente, ya para el presidente Andrés Manuel, pues ya le vale todo, recordemos a la, empezando los primeros meses, cuando hubo una serie de señalamientos por la prensa nacional e internacional, pues muy cínico el señor dijo, pues yo tengo otros datos, ¿no? Y se ha dedicado nada más a sus mayaneras a decir de que la oposición, los fifí, la oposición, que lo que no quieren el progreso de este país, cuando totalmente es una gran mentira. Los que no han querido que progrese este país prácticamente es el presidente y su partido Morena.